Gracias. 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 La doctora de esa época trabaja conmigo y estamos los dos juntos con otras personas más en el laboratorio de ecofisiología y ecotopsicología del Instituto Antártico Argentino. Carla además estudió, es decir, se recibió como licenciada en ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y además hizo el profesorado en Ciencias Exactas y Naturales, el profesorado de Biología, tiene ambos títulos, y además de eso, pudo participar de varias campañas a lo largo de estos años, en los que recopiló suficiente material como para que les sirviera para presentar a fines del año 2019 y defender su tesis doctoral, basada en las tres especies de pingüinos antárticos que solemos monitorear, y que fue calificada como sobresaliente. Para mí, de nuevo, es un orgullo presentarla, y bueno, espero que puedan disfrutar de lo que ella pueda enseñarles. Muchas gracias. Bueno, gracias Martín, un orgullo escuchar esas palabras de parte tuya. Y bueno, vamos a ver si arranco con la presentación, me saco los nervios encima, voy a compartirles pantalla. Bien, el seminario de hoy, vamos a hablar sobre la fisiología como una forma de conocer la salud de los pingüinos. Antes de empezar con ese tema, quería recordar por qué estábamos haciendo esta serie de seminarios, que tiene que ver con que este año el Instituto Antártico Argentino se cumple un 70 aniversario de su creación. Este fue creado en 1951, incluso antes de la firma del Tratado Antártico, por el coroner Hernán Pujato. Y el Instituto Antártico Argentino fue el primer instituto de ciencia dedicado exclusivamente a la ciencia antártica. El primer instituto mundial dedicado exclusivamente a la ciencia antártica. El Instituto Antártico Argentino tiene como misión definir, desarrollar, coordinar, difundir toda la actividad científico-tecnológica argentina en Antártida. Y además se destaca por su experiencia en la ciencia antártica de excelencia, por su capacidad para afrontar las condiciones particulares que impone el trabajo en la Antártida. Un profundo sentido de cofraternidad con la comunidad antártica. Y además un gran respeto a los principios y las normativas del Tratado Antártico. El Instituto Antártico Argentino se encuentra como dividido, por así decirlo, en distintas áreas de estudio, entre ellas el área de ciencias de la vida, ciencias de la tierra, ciencias fisico-químicas, un área de coordinación científica y un área recientemente creada, que es el área de ciencias sociales, comunicación y difusión. Dentro del área de ciencias de la vida, que se encuentra el Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología, del cual formamos parte. Si quieren seguir conociendo un poco más al Instituto Antártico, pueden visitar su página, que se encuentra dentro de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y allí pueden conocer un poco sobre la historia, hay artículos de divulgación, y también se publica en todos los años la convocatoria para trabajar en la Antártica. Ahora bien, vamos a darnos de lleno en el tema que nos compete. ¿Qué es la fisiología? Para empezar a hablar. La fisiología es la rama de la biología que estudia el funcionamiento de los organismos desde que nacen hasta que mueren, digamos, a lo largo de toda su vida. Puede ser el crecimiento, el desarrollo, reproducción, el funcionamiento del organismo. Y la ecofisiología es el estudio de las respuestas fisiológicas bajo influencias de distintos factores ambientales. Por otro lado, la ecotoxicología es la disciplina que estudia los efectos adversos de sustancias nocivas directamente en individuos, poblaciones o comunidades. Dentro del departamento nuestro objetivo es determinar y caracterizar algún organismo antártico que pueda ser el más sensible a perturbaciones del medio ambiente y también conocer cuáles son las respuestas biológicas que pueden ser más efectivas para detectar estas perturbaciones. Dentro del grupo de ecotoxicología y ecofisiología tenemos tres grandes líneas de investigación. Una de ellas es la animal. En la primera imagen podemos ver el momento de extracción de sangre de los pingüinos. Ese particularmente es del que voy a hablar, de la fisiología de los pingüinos. Pero también hacemos, por ejemplo, ensayos de contaminación controlada en invertebrados marinos. Las imágenes del medio, se pueden ver los acuarios que se montan en la costa de la Caleta Potter, en las orillas de la base Carlini, en Antártida, donde se hacen estudios, por ejemplo, en la imagen de abajo es una almeja la ternula elíptica, o una lapa, la náyela con china. Y también en estos acuarios se controlan distintas variables como puede ser la concentración de oxígeno en agua, la turbidez, la temperatura. Por otro lado también hacemos ensayos también con peces que se puede ver en la imagen inferior derecha, la extracción de sangre de un pez. De un pescadito. Por otro lado está la línea de la parte vegetal, donde se estudia la flora antártica, musgos, líquenes, hay una especie de gramiña que es la de chance antártica, y también una cariofiliacea que es colubantosquitensis, que es la que se encuentra arriba a la izquierda que se ven unas florcitas muy pequeñitas. En este caso, por un lado, se recolectan ejemplares para la colección botánica que integra el repositorio antártico de colecciones paleontológicas y geológicas del Instituto Antártico Argentino, y también se hacen estudios de búsqueda de organismos sentinelas, entonces se evalúan ejemplares que estén cerca de un foco de contaminación, y otros que estén lejos del foco de contaminación, y se hacen estudios principalmente citológicos, perdón, citogenéticos. Y por último, otra de las grandes líneas que tenemos es la parte de parasitología, lo que se hace en este caso es buscar ejemplares de aves marinas muertas, se hace una disección y se recolecta del tubo digestivo todos los parásitos que se encuentren, esto se relaciona principalmente con la dieta, y por otro lado, este tipo de estudios se hacen también en conjunto con los estudios de bioquímica sanguínea y fisiológicos, y se puede así obtener un conocimiento más integrado de lo que es la salud de las aves, y la relación con el medio ambiente en un contexto de cambio climático global. Ahora bien, si nos centramos en la fisiología, que es mi tema de estudio, el objetivo general va a ser determinar y evaluar parámetros sanguíneos en tres especies de pingüinos, que ya les voy a contar cuáles son, para poder así definir el estado de salud y sus posibles alteraciones. Dentro de los parámetros bioquímicos que vamos a estudiar se encuentran la bioquímica sanguínea, que puede llegar a ser como cualquier examen de rutina que nosotros nos podemos hacer, y el balance oxidante-antioxidante, que en unos minutos les voy a explicar mejor qué es. Estos parámetros que vamos a medir, que medimos, pueden alterarse por diferentes factores, pueden ser por algunos intrínsecos de los animales, o el ser humano, que puede ser la edad, el momento del ciclo de vida, y también por factores externos, como podría ser un impacto antrópico, o variaciones ambientales. Para que conozcan un poquitito sobre el continente donde trabajamos, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados el continente antártico, que puede extenderse hasta 30 millones en el momento en que la extensión del hielo marino se congela. El 98% del continente se encuentra cubierto por hielo, las temperaturas en verano oscilan entre los 0 grados y los menos 30 grados centígrados, y en el invierno llegan a los menos 70 grados centígrados, siempre dependiendo de la ubicación. También allí tenemos variación de las horas de luz y oscuridad, según la temporada del año, en el invierno existen menos horas de luz, y en el verano es el momento que más horas de luz tenemos, incluso nos hemos encontrado tomando muestras de sangre a los pingüinos a las 12 de la noche. Y también el hielo marino en verano se derrite, entonces se retrae, y los límites se encuentran en la costa. Bien, aquí les voy a presentar las tres especies de pingüinos con las que nosotros trabajamos, que son Adelia, que es el que se encuentra más a la izquierda y por la parte superior de la pantalla, que es el que tiene toda la carita negra, y el pichón tiene el plumón gris oscuro, el pingüino papúa, que es el que está en el centro, que es el que tiene el piquito naranja y una vinchita blanca, y el pingüino barbijo, que tiene una liñita por debajo del pico, y por eso la forma de barbijo se le nombra de esta forma. ¿Por qué elegimos estas tres especies? Porque ellos anidan en cercanías de bases instaladas por Argentina, entonces dentro de lo complicado que es la logística antártica, nosotros tenemos fácil acceso, o dentro de todo fácil acceso, a las pingüineras de estas tres especies. ¿Por qué elegimos a los pingüinos? Porque son el grupo de aves marinas más numeroso en la Antártida, y aparte porque ya está estudiado que son buenos sentinelas, buenas especies sentinelas, y esto tiene que ver con que tiene una amplia distribución en el continente antártico, que son organismos longevos, pueden llegar a vivir hasta 20 años, y que están altamente especializados en la natación y el buceo, por lo que cualquier perturbación en el océano puede estar reflejada en los pingüinos. Bien, ahora sí, para explicarles un poquitito de qué se trata el balance oxidante-antioxidante, en general, los organismos que se basan en el metabolismo de la molécula de oxígeno, las células para obtener energía, desarrollan unas moléculas que son dañinas para el organismo. Esas moléculas se producen naturalmente en el organismo, pero naturalmente también se repara. Existen estas moléculas dañinas que vamos a llamar oxidantes, y existen unas moléculas que lo reparan, que son los antioxidantes. Los antioxidantes seguramente los oyeron nombrar, hace un tiempo que ya están un poco de moda, tanto en cremas como en shampoos, y diferentes complementos vitamínicos o dietarios, e intentando frenar el envejecimiento. Bueno, estos antioxidantes los generamos en el organismo naturalmente, y también los podemos consumir en la dieta. Si existiera un desequilibrio entre estas moléculas dañinas, los oxidantes y los antioxidantes, se puede producir lo que llamamos el estrés oxidativo. Esto puede ser por un aumento de las especies oxidantes, o por una disminución de los antioxidantes. Y esto puede ocurrir naturalmente en los organismos, que puede ser en el desarrollo, en la reproducción, con distintos niveles de actividad, y también puede ser por factores externos, como el tipo de alimento o condiciones ambientales. Por otro lado, como les dije, vamos a determinar la bioquímica sanguínea, que esto es una de las bases para conocer la salud de los pingüinos, en este caso. Entre los parámetros que medimos, se encuentra la glucosa, triglicéridos, el ácido úrico, el hierro. Y la bioquímica sanguínea, al igual que el balance oxidante-antioxidante, también puede estar influenciada por diferentes factores, como la edad, el sexo, el hábitat, o también factores externos, como estrés ambiental. ¿Dónde fuimos a tomar las muestras? Como les dije, en cercanías de bases instaladas por la Argentina. Esto va a ser en el norte de la península Antártica, en la isla 25 de Mayo, como se puede observar en la parte superior del mapita. Allí está instalada la base Carlini, que es administrada por el Instituto Antártico Argentino. Y cercano a la base Carlini se encuentran dos zonas especialmente protegidas, que esto significa que son zonas donde hay una riqueza abundante, fauna y flora, entonces que se preserva. En ese lugar solamente se puede ingresar para hacer un trabajo científico, y únicamente con un permiso que lo otorga la autoridad competente de cada país. En estas áreas protegidas encuentran las tres especies de pingüinos. En la SAEP 132 está Delia y Papúa, y en la 171, que se llega por medio de un bote, está la especie Barbijo. Por otro lado, al este de la península Antártica encontramos las pingüineras que se encuentran cercanas a la base Esperanza y a la base Marambio, y del lado oeste de la península, más al sur, cercana a la base Brown, se encuentra una pequeña colonia de pingüino papúa. ¿Qué es lo que hacemos en Antártida? Nosotros les vamos a, puntualmente les vamos a sacar sangre a los pingüinos. ¿Cómo le vamos a hacer? Con una maniobra mínimo de dos personas. Una persona que sostenga al pingüino, y otra persona que saque la sangre. Quien sostenga al pingüino va a tener que sujetarle bien sus alas para que no se lastime, y taparle la cabecita, porque si no se ponen más nerviosos. La otra persona le saca la sangre, sostenemos para que no pierda más sangre el lugar con un algodoncito, y se los libera. Esa sangre es recolectada con la jeringa, se va a poner en un tubo Eppendorf, que es un tubito con tapa de plástico, como se puede ver en la imagen a la derecha, y esos tubos se van a poner a centrifugar, y se van a separar los eritrocitos del plasma. Los eritrocitos son la parte roja de la sangre, la parte de células, de glóbulos rojos, que es la parte inferior en el tubo. Y el plasma es la parte líquida de la sangre, que es la parte superior, que debería tener un tono más amarillento, pero bueno, esta muestra de sangre está muy embolizada. Se separan en distintos tubos Eppendorf el plasma de los eritrocitos, y se va a conservar en freezer, para luego trasladarlo a los laboratorios del Instituto Antártico Argentino en Buenos Aires, para ser analizados. Además, le vamos a tomar el peso a los pingüinos, y también les vamos a medir el hematrocito, y esto lo hacemos en el mismo lugar donde introducimos la aguja para sacarle sangre, con una gotita de sangre se van a apoyar estos tubitos de vidrio, que son muy finitos, muy chiquititos, y se va a dejar por capilaridad correr la sangre hacia dentro. Cuando tres cuartos del tubo está lleno, se tapa con plastilina, y se lo centrifuga. Y de nuevo, se separa la parte de eritrocitos, que les dijera la parte de glóbulos rojos, por eso el tono rojo, y la parte de plasma, que en este caso sí, se la ve un poquito más transparente, no tan rojiza como en el otro caso. A partir del volumen, calculando el volumen de eritrocitos, por el volumen sanguíneo total, se puede tomar el dato de hematocrito, que es otro de los parámetros que podríamos tener nosotros en un examen de rutina. Bien, y en Buenos Aires, ¿qué es lo que hacemos? En los laboratorios, con las muestras que trajimos congeladas de Antártida, las vamos a procesar, y con un espectrofotómetro, que es un asparadito, que pueden ver una imagen en la foto que está en la parte superior de la pantalla, a la derecha, medimos distintos parámetros. En el plasma, que era la parte más líquida, más transparente, medimos, por un lado, la bioquímica sanguínea, lo que les comenté, glucosa, triglicéridos, ácido úrico, y también el daño oxidativo, esto que es las moléculas de lípidos o de proteínas, que se les había pegado esta molécula dañina. También, en la parte de eritrocitos, que era la parte roja, la parte de glóbulos rojos, vamos a medir los antioxidantes, los famosos antioxidantes, y también medimos daño oxidativo, en lípidos y proteínas, y en suero, vamos a medir a hierro. Bien. Lo primero que hicimos fue, bueno, intentar conocer cómo estaban los pingüinos, en el momento que nosotros fuimos a mostrarlos por primera vez. Entonces, lo primero que hacemos es, tomar muestras, tanto de adultos, como de pichones, de las tres especies, barbijo, papúa, y adelia, y ver a ver cómo estaban. Lo que encontrón fue que todos los pingüinos, que les sacamos sangre, tanto adultos como pichones, tuvieron valores de bioquímica sanguínea, dentro de los valores que esperábamos, que se espera para aves, y particularmente para pingüinos, que ya habían sido publicados. Los pichones en general tuvieron niveles de glucosa, calcio, y fósforo inorgánico más elevados que los adultos, y esto tiene que ver con su metabolismo, y con la etapa de crecimiento en la que están. A su vez, los pingüinos, papúa, y barbijo, pero los pichones, mostraron altos niveles de daño oxidativo, y bajas defensas antioxidantes. O sea, mucho daño, o más daño, y pocos antioxidantes. Y esto tiene que ver, o posiblemente tenga que ver, con que los pichones están en desarrollo, entonces tienen su tasa metabólica aumentada, y esto provoca que se generen muchas más moléculas dañinas, y a su vez, al estar todavía en desarrollo, no tengan un sistema antioxidante maduro. Esto no lo vimos en Adelia, y esto puede tener que ver con algo que no les comenté, pero es que en las zonas donde nosotros trabajamos, a medida que los pingüinos van llegando a la zona de reproducción, y van preparando, realizan sus cortejos, preparan sus nidos, ponen sus huevos, tienen sus pichones. Esto, todo este proceso, primero lo realizan los pingüinos Adelia, después los papúa, y después los barbijo. Más o menos en simultáneo, pero ese es el orden. Entonces, es probable que los pingüinos Adelia hayan estado un poquito más maduros, y por eso no aparecen en estos datos. Por otro lado, la superoxididumutasa, la que yo les pongo como SOD, apareció como la principal defensa antioxidante en adultos, y esto muestra que los adultos tienen un sistema enzimático maduro, que no pasó en los pichones, que mostraron que el glutatión reducido es su mayor antioxidante, y esto muestra lo mismo, que no tienen un sistema enzimático maduro, y que mayormente usan el glutatión como tal, que se adquiere en la dieta, y este es el que estaría actuando como antioxidante. Por otro lado, también nos interesó estudiar qué es lo que pasa, o qué puede llegar a pasar, si existe alguna alteración en estos parámetros que nosotros medimos, por perturbaciones, o por impacto antrópico. ¿Qué pasa en Antártida? Como les comenté, el 98% del continente está cubierto por hielo, entonces, la parte descubierta de hielo es muy poca, y generalmente concentrada en la costa. Esa zona es la que eligen los pingüinos para su reproducción. Esa misma zona que eligen los pingüinos y muchos otros animales antárticos para la época reproductiva, también es utilizada para el asentamiento de las bases científicas, para la visita turística, bases logísticas, entonces justo en un momento muy crítico del ciclo de vida de los animales, estamos compartiendo el mismo espacio. Entonces, como sabemos que alteraciones en los pingüinos, que son una especie sensible, nos pueden reflejar las condiciones regionales o oceánicas, nos preguntamos qué puede estar pasando en los pingüinos con la actividad antrópica. Entonces seleccionamos distintas colonias que se encuentran desde nuestro punto de vista con distinto nivel de impacto antrópico. En primer lugar, y considerando la de menor impacto, elegimos las colonias que se encuentran en las cercanías a la base Carlini, en las que les dije que se encontraban en la isla 25 de Mayo. En estas poblaciones se encuentran dentro de un área protegida, entonces, como les dije, únicamente se puede ingresar a esa área para realizar un trabajo científico y con un permiso adecuado. No existe descenso de turistas en la zona porque no está permitido en áreas protegidas. La base está alejada a unos 4 kilómetros, así que no tendría por qué haber un impacto por el normal funcionamiento de la base. En estas poblaciones hay tanto pingüino Adelia como pingüino Papúa. Un dato que después les voy a comentar por qué, pero el Papúa está registrado que consume aproximadamente un 100% de cril en su dieta. Por otro lado, tenemos a la colonia que consideramos de impacto intermedio, que es la colonia de la base Esperanza. Esta colonia, como pueden ver, está asentada literalmente en la base, en las instalaciones de la base, muy cercanías de las instalaciones de la base. No es un área protegida, por lo tanto, puede haber turismo, podemos ver en el fondo de la imagen más grande un crucero. Hay descenso de turistas, los turistas pasan por entremedio de lo que llaman dos manchones de los pingüinos con sus nidos, Adelia como Papúa. Pero en este caso, el consumo de cril de Papúa es aproximadamente de un 50%. La colonia que consideramos de mayor impacto es la colonia de Papúa, que se encuentra asentada en la base Almirante Brown. Esta, se pueden ver en una imagen pequeña, pero en el recuadro de la imagen a la izquierda, ahí es donde estarían los pingüinos, en la superior, a la derecha, también se ven. esta colonia consideramos que se encuentra mucho más perturbada porque fíjense lo que es el paisaje, entre el paisaje en un bellísimo paisaje y un clima que es muy favorable para el turismo, es una zona muy visitada por turistas, por cruceros, el año del muestreo hubo un descenso de 13.600 personas para visitar las instalaciones y el paisaje alrededor de la base, en la imagen se puede ver un crucero, un velero, los tres botes que seguramente descendieron con personas del crucero, en la otra imagen se pueden ver los turistas incluso que les estarán dando alguna charla sobre la base. En esta colonia únicamente encontramos pingüinos papúa y el consumo de krill en ellos es aproximadamente un 90%, el resto de la dieta en estos pingüinos se completa con peces, calamares. Bien, entonces para volver sobre el tema vamos a dividir este análisis en los pingüinos papúa por un lado y los pingüinos adelia por el otro. Para recordarles vamos a considerar los pingüinos que están en la base carlini como los menos impactados, en base esperanza consideramos que es un impacto intermedio y en base almirante brown los pingüinos de mayor impacto. ¿Qué fue lo que encontramos? En cuanto a la bioquímica sanguínea en general encontramos que todos los valores estaban dentro de los esperados para los pingüinos ya informados las diferencias en general estuvieron dadas por los tipos de dieta por eso les hice hincapié en las diferencias de las dietas de los pingüinos papúa en las distintas colonias y por otro lado y particularmente encontramos algo que nos llamó la atención que fue que los pingüinos de carlini tenían niveles muy bajos de glucosa y proteínas totales. Estos parámetros disminuidos pueden indicar una malnutrición. En cuanto al balance de oxidante antioxidante lo que notamos es que encontramos niveles de daño oxidativo altos y también alta actividad de GST que ya les voy a explicar qué es tanto en la base Brown como en la base Carlini o sea que estaríamos viendo que tienen el mismo daño oxidativo y la misma actividad antioxidante la base Brown que era la que considerábamos de alto impacto y la base Carlini que es la que considerábamos de bajo impacto la 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 enzima GST que es la que les pongo que hay una alta actividad de GST es una enzima que que conjuga los xenobióticos para desintoxicar los xenobióticos como una sustancia tóxica entonces estamos viendo que hay alta actividad de una enzima desintoxicante tanto en la base Brown como en la base Carlini y esto nos llamó la atención de nuevo nos preguntamos qué pasa con los pingüinos en Carlini y algo que pensamos es que si ustedes observan el mapa que está abajo en la parte verde se ve se ve en la parte verde el área protegida 132 que está cercana a la base Carlini que es donde les dije que tomamos las muestras todos los puntitos rojos son bases científicas o logísticas entonces esto nos podría hacer pensar los pingüinos están protegidos en su área de reproducción pero qué está pasando en su área de alimentación los pingüinos vuelven al agua a alimentarse bien por otro lado hicimos el estudio de los pingüinos Adelia los pingüinos Adelia únicamente los encontramos en la base Carlini que es la que consideramos de menor impacto y la base Esperanza en el caso de los pingüinos Adelia tuvimos un problema nos dimos cuenta que el verano que habíamos muestreado las condiciones ambientales en la colonia cercana a la base Esperanza y a la base Carlini eran diferentes como pueden observar en base Esperanza hubo mucha precipitación en forma de nieve que se acumuló durante mucho tiempo incluso algunos pingüinos tuvieron que retrasar su momento de puesta de huevo otros huevos se perdieron y muchos pichones se murieron entonces como les había comentado que el balance oxidante antioxidante puede estar influenciado por factores externos como las condiciones ambientales vamos a tener que tener cuidado cuando hagamos las conclusiones fue lo que encontramos en los pingüinos Adelia que en cuanto a la bioquímica sanguínea en Esperanza encontramos que hubo mayor esfuerzo para el mantenimiento de la temperatura y para poder alimentarse y esto lo vimos reflejado con una disminución del ácido úrico y la fructosamina y en cuanto al balance oxidante antioxidante en Esperanza vimos reflejado lo mismo que priorizaban su automatenimiento pero en Carlini volvimos a encontrar una alta actividad de GST que es la que les decía que es la la enzima desintoxicante y altos niveles de daño oxidativo entonces nos vemos nos volvemos a preguntar qué pasa con los pingüinos de Carlini y pensamos que podría ser que la colonia la zona no es la que está perturbada sino su zona de forrajeo que es la zona de alimentación bien por otro lado además también estudiamos la bioquímica sanguínea del estado antioxidante que no me voy a detener en esto así no lo hacemos más largo pero durante el periodo pre-reproductivo reproductivo y muda de los pingüinos adultos también para seguir conociendo sus parámetros en distintos periodos de la vida del animal y también estudiamos en pichones y adultos a lo largo de varios años consecutivos para ver si encontramos alguna relación con diferentes variables ambientales que puedan estar modificadas por el cambio climático como conclusiones generales podemos decir que los pingüinos se encontraron en un buen estado de salud en general que generalmente las diferencias estuvieron dadas por el ayuno o por la ingesta reciente o por la diferencia de las dietas esto que les decía diferentes porcentajes de krill o de peces en cuanto al balance oxidante-antioxidante se encontró que existe una fuerte influencia de los factores como la especie la etapa del ciclo de vida las variables ambientales el impacto antrópico y consideramos que tenemos que ser muy cautos al evaluar o arriesgar conclusiones porque tenemos que tener en claro qué factores están actuando y cómo interactúan para poder interpretar sus efectos además de ello otras formas con las que estamos trabajando para conocer más a los pingüinos por un lado en colaboración con la doctora Soledad Pérez Catán del laboratorio de análisis por activación neutrónica del centro atómico de Valiroche estudiamos la concentración de metales pesados en las plumas y lo relacionamos con estos parámetros que les comenté con el doctor Andrés Ibáñez del Museo de Ciencias Naturales de La Plata de la sección de Ornitología determinamos el estado inmunológico y nutricional también combinado con un enfoque proteómico y por otro lado la licenciada Marcela Libertelli y la doctora Mariana Juárez del Departamento de Biología de Predadores Tope del Instituto Antártico Argentino estudian la dinámica poblacional de los pingüinos y su ecología Nuestro equipo de trabajo está compuesto por el licenciado Bruno Fusaro la licenciada Laura Dopchis y el doctor Martín Anzaldo y por último como un cierre les quería dejar que consideramos que conocer la bioquímica sanguínea y el estado oxidante-antioxidante a lo largo de la vida de los pingüinos resulta ser indispensable para poder definir el estado de salud y tener un punto de referencia para utilizar la información en nuevos planes de protección y conservación de cada especie muchas gracias bien no sé si ahora estoy yo de nuevo en pantalla recibí varias felicitaciones para vos gracias del señor por ejemplo el señor Carlos Bayro del Museo José María Sobral de Ushuaia Museo Antártico felicita por esta serie de charlas y por la buena forma de festejar estos 70 años hay una pregunta de la señorita Iliana Pallero que dice ¿te quieres preguntar si le sacan sangre a los pingüinos emperadores? no hasta ahora no le hemos sacado sangre no hemos tenido la oportunidad como expliqué las especies que elegimos son las que tenemos dentro de toda la logística más fácil los pingüinos emperadores complica un poquito más porque ellos habría que ir a tomar las muestras en invierno quizás una primavera pero ellos como ponen sus huevos en las plataformas de hielo últimamente no se ha podido acceder porque es peligroso porque se empiezan a descongelar y no tenemos acceso igualmente trabajamos en conjunto y en cuanto se pueda lo vamos a hacer con la licenciada Marcela Libertelli que es la encargada del estudio de los pingüinos emperadores pero nos encantaría pero todavía no pudimos hacerles ningún estudio de estos de fisiología Otra pregunta de Rocío Ventura dice en caso que se demuestre que el turismo es perjudicial para distintas poblaciones ya sea de pingüinos o de otras especies ¿hay alguna medida que pueda tomarse para evitar esto? ¿y de quién dependería? Se estudia a nivel más político también estas cuestiones se entregan informes del equipo de gestión ambiental de la dirección nacional del Antártico recopila toda la información que nosotros le podamos dar con respecto a estos temas y se presentan en distintas reuniones internacionales y yo supongo que si se encontrara que realmente corren riesgo poblaciones de pingüinos se podría dejar de hacer el turismo en esos lugares no creo que se suspenda en la Antártida pero se podría realizar el turismo en otros lugares bien Gustavo Lescano dice excelente exposición un orgullo argentino Cecilia D.F. qué clara exposición gracias nuestra compañera Liliana Cuartino dice excelente exposición Carla buen trabajo y felicitaciones a todo el equipo gracias Lili tenemos de salud desde Colombia de Luis Fernando Medina Leguizamo y otro de nuestros antiguos colaboradores Guillermo Panice también dice muy bien con estas charlas gracias Edith Paliza termina diciendo excelente exposición muy clara para cuando uno no conoce tan a fondo el tema y un compañero nuestro doctor dice cuál es el nivel de hematocritos de la sangre del pingüino él quiere ser más puntual si me dan un minuto se lo voy a informar pero no no lo puse para no poner tanto número pero lo tengo así que si me da y si no después se lo puedo decir esos valores no me los acuerdo de memoria pero si me espera un segundo por ejemplo ya estoy ¿eh? sí, sí tranquila Héctor es un antártico así que sabe esperar sí matruquito entre 50 y 70% nos dio lo que evaluamos nosotros que está dentro de los parámetros sí, sí, sí siempre todo lo que nosotros medimos en general estuvo dentro de los parámetros ya informados pero bueno ese sí quería saber exactamente el de hematocrito varios compañeros nuestros que siguen mirando como Gaby Campana te felicitan Rocío Ventura dice buenísimo muchas gracias Silvia Rodríguez excelente Carla Pablo Perchival es muy bueno María Eugenia Amoresco felicitaciones súper clara la exposición Tere Pérez dice felicidades Carla muy buena la charla amo los pingüinos bueno nosotros también y por eso tratamos de cuidarlos lo mejor posible algo más no sé si querés agregar Carla para mí no me comentaron que se cortó perdón perdón en algún momento se cortó sí se cortó la comunicación se congeló pero bueno son estas cuestiones que tenemos hoy día de la internet que nos acompaña y nos facilita las cosas y a veces no pero bueno creo que ya está todo creo que fue muy lindo bueno muchas gracias despedida si nos vamos no gracias gracias estaba muy nerviosa me puse más cuando se me frenó pero bueno espero que les haya gustado y nos veremos en 15 días con el próximo seminario bueno por mi parte muchas gracias a todos por estar allí escuchando y bueno fue un placer hasta luego gracias igualmente ahora mismo chao te pido el zoom de